7, bring your sound Ellos vienen con su party y loquera Ellos vienen con sus líricas obscenas Ellos te hablan de mar y también alcohol Pero yo te traje un mensaje de salvación Tengo la lírica santa, escucha lo que te traje Cuando abro mi garganta al enemigo le causa coraje Tengo la lírica santa, escucha lo que te traje Cuando abro mi garganta al enemigo le causa coraje Tengo la lírica santa, escucha lo que te traje Cuando abro mi garganta al enemigo le causa coraje Tengo la lírica santa, escucha lo que te traje Cuando abro mi garganta al enemigo le causa coraje Yo vengo de la realeza, nadie se mete conmigo Pues Jesús es mi fortaleza Yo me regalo este flow, que nunca se mete a mí Son años y años y años inyectando vida Somos la contraparte homie en este movimiento Rap cristiano ya tu sabes vamos dejando cimientos Hace tiempo que era lo que estamos viviendo Viajar en ciudad en ciudad predicando a los cuatro vientos Y ahora estamos le metiendo aquí de cora Bien pegado a Cristo por si las cosas empeoran Y ahora estamos metiéndole de cora Así me sentes que mi corazón le adora Tengo la lírica santa, escucha lo que te traje Cuando abro mi garganta al enemigo le causa coraje Tengo la lírica santa, escucha lo que te traje Cuando abro mi garganta al enemigo le causa coraje Tengo la lírica santa, escucha lo que te traje Cuando abro mi garganta al enemigo le causa coraje Tengo la lírica santa, escucha lo que te traje Cuando va por mi garganta al enemigo le causa coraje Tengo la lírica holy, no hablo de perco ni molly Lo mío sí es más blanco que el polvo que baja de Cali Y si al enemigo le causa coraje y se levanta contra mí Tengo la lírica santa que pega más duro que Mohammed Ali Del espíritu santo estoy lleno, con él yo me siento pleno Escucha lo que te traje, este sí es trap del bueno Letras con un buen mensaje, nosotros no hablamos obsceno La misión es llevar el mensaje de aquel que murió en el madero Traje la lírica santa que al enemigo lo espanta Cuando abro mi garganta, bendiciones se desatan Yo no te hablo de Mari, ni party ni alcohol Lo que yo te hablo es un mensaje de salvación Ellos vienen con mensaje sucio y pervertido Dicen que lo que cantamos es muy aburrido No se confundan porque andamos con Cristo This is real trap, con mensaje limpio Tengo la lírica santa, escucha lo que te traje Cuando abro mi garganta al enemigo le causa coraje Tengo la lírica santa, escucha lo que te traje Cuando abro mi garganta al enemigo le causa coraje Tengo la lírica santa, escucha lo que te traje Cuando abro mi garganta al enemigo le causo coraje Tengo la lírica santa, escucha lo que te traje Cuando abro mi garganta al enemigo le causo coraje La única bebida que yo me tomo se llama agua de vida Lo único que yo consumo es el pan que viene de arriba Nada me pudo llenar el vacío como lo hizo él Por eso venimos por tu alma, estilo casal de papel La lírica limpia, más blanca que la barba de santa Siempre que oboro y ayuno, el enemigo se me espanta He's scared, espada de doble filo Venimos al estilo Esparta Tenemos la unción que hace que las cadenas se partan No vengo a cantarte de drogas, tampoco de sexo y dinero Vengo con rimas de cero, mandadas por el mero mero Soy mensajero, rimo lo que digo porque canto lo que vivo Vivo para el rey every day Cada letra, cada flow, un gira por el rey Que vendo cadenas, que vendo el estilo Guardalo en chilo, ando tranquilo Huele pa' que lo mi arma de filo Con este flow yo voy a diablo en el kilo A2C Fue callejero y ahora un gilo ¿Quieren que me cae? Nah, vienen ellos conmigo, bruh Ellos vienen con su party y loquera Ellos vienen con sus líricas obscenas Ellos te hablan de mar y también alcohol Pero yo te traje un mensaje de salvación Tengo la lírica santa, escucha lo que te traje Cuando abro mi garganta al enemigo le causa coraje Tengo la lírica santa, escucha lo que te traje Cuando abro mi garganta al enemigo le causa coraje Yeah 7MX on the beat, bro Los elegidos G-Low Inmortal TYL A2C Brrra Junior on the beat I got the holy lyrics I got the holy lyrics I got the, I got the, I got the, I got the I got the holy lyrics Inmortal TYL Elegidos G-Low A2C Junior On the beat Dímelo 7 7MX Let's go